Música ¿Cómo te estás sintiendo? Y la otra, ¿estás a disposición ya para este primer partido? Bueno, primero que nada, buen día a todos Sí, a partir de esta semana empezamos a entrenar a la par del grupo Después del parate que tuvieron los chicos Antes de eso, mientras se jugaba la Copa Estuvimos haciendo trabajos físicos Si bien veníamos entrenando Sabíamos que a partir de esta semana la exigencia iba a ser ya diferente Ya arrancaba el torneo Así que queríamos arrancar esta semana a la par de los chicos físicamente Y así fue y ya estamos entrenando a la par del grupo ¿Estás a disposición para la primera fecha? Sí, 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 estoy entrenando normal Augusto Gonzalo Calvigiani, Estadio 3 de Cadena 3 Rosario Le quería preguntar, ¿cómo toma este paso de jugar de Ñuns? ¿Y por qué tomó la decisión de venir justamente a esta institución? No, bueno, sin duda que es un paso muy importante En mi corta carrera en New Wells Es un club muy grande Y ante la posibilidad de venir acá No lo dudé ni un segundo por lo que te digo Por lo grande que es el club Por la exigencia, por el entrenador Por la forma de juego también Me siento muy identificado Así que esas son las cosas por las que estoy acá Augusto, Hernán Cabrera para LT8 y Radio del Plata Estamos en vivo Te quería consultar porque venís a una posición Donde la verdad hay muchos jugadores Está Mosquera, está también Armando Méndez Vos podés jugar también un poquitito más adelantado ¿Cómo estás viendo esa competencia? Que parece que va a ser muy dura Por lo menos por ahora Hasta que no se vaya a algunos de los otros dos jugadores Sí, sí, mientras estemos todos Va a ser una competencia muy linda Eso está bueno Porque hace que uno dé el máximo todos los días Sabiendo que tiene competencia Como decíamos recién Entonces lo exige a uno al máximo Lo exprime Y uno intenta dar lo mejor de uno Para que después el entrenador Se le termine complicando Y termina eligiendo Augusto, estamos en vivo para Santa Fe Canal ¿Qué le podés brindar vos Al plantel, a Neuls? Con tu incorporación No, bueno, como dije cuando llegué Primero que nada buena predisposición Estando donde me toque Y en estas primeras semanas Que por ahí son de adaptación A la forma de jugar A lo que pide el entrenador A los mismos compañeros también Eso, estar brindado al 100% Al equipo, al entrenador A lo que me pida Y a partir de ahí Empezar a crecer A medida de lo que se necesite en el equipo Augusto, buen mediodía Iván Carranza para el Niño del Mundial Como dijo el colega Una competencia muy reñida Todavía nadie ganó el puesto Te quería preguntar Con la ausencia de Martino y Pitón Que están lesionados Si te podrías jugar también De lateral por izquierda Lo he hecho Lo he hecho Pero bueno Eso después Obviamente depende 100% Del entrenador Me ha tocado Me ha tocado en primera edición hacerlo También por Lamentablemente lesiones de compañeros Etcétera No es que lo haga naturalmente Pero bueno Esas son decisiones del entrenador Augusto Acá Ramiro Esposito para el ET3 Buen día Bueno Haynes es un técnico exigente Es un técnico que está Es puntilloso Está en el detalle ¿Qué es lo que te pide a vos? Sobre todo en tu puesto En tu posición Y si ya empezaron a ver algo Sobre el primer rival de la Copa Que es Central Córdoba Sí Es un técnico que Está en todos los detalles Se nota a partir de Bueno de ayer Empezamos a trabajar en base al rival Y como te digo Son los primeros entrenamientos Los primeros conceptos Que nosotros los nuevos Vamos agarrando Vamos escuchando En lo que es mi posición Es fútbol Por ahí no nos exige cosas Que no hayamos hecho nunca Pero sí Desde la intensidad Y desde esas cosas No se negocia para nada Después Tienen muchos conceptos Que el equipo ya Lo viene elaborando Hace mucho tiempo Que son los que nosotros Nos tenemos que adaptar Pero como te digo Es fútbol Son cosas que hemos hecho Nada más que Es una cuestión de Por ahí empezar a sentirnos Coordinados Digamos Por así decirlo Con los compañeros Augusto Si tuviese que hacer Un currículum De tus características ¿Cuáles serían? Me gusta mucho Pisar el área rival Siempre que puedo Aportar en ofensiva Y llegar a gol Realmente me gusta mucho Pero después bueno Me ha tocado adaptarme A un equipo Como Platense Que cuando llegué Por ahí teníamos Que defender un poco más Y fui creciendo En ese sentido también Así que Nada Ordenado Y creo que Acato órdenes De lo que necesite El equipo Me acoplo Augusto Dos preguntas La primera es Si te quedaste Con algo de bronca Por no haber podido Jugar la fase De la sudamericana Digo porque llegaste Y yo por lo que tengo Entendido Hicieron todo Como para que estés Habilitado Después bueno Está claro que físicamente Tal vez no No estaban los dos Ni vos ni Ni en Colombia Nordóñez Para poder estar En la serie Si te quedaste Con algo de bronca Y segundo Alguna frase También de tu compañero Que viene un ratito También a la A la presentación De Ignacio York Bueno Primero que Que sí Obvio Creo que Todo jugador Desea Competir En este tipo De torneos Como fue con la copa Después haber ido a la cancha Y haberlo vivido Desde afuera Y ver lo que fue el marco Es hermoso Así que Sí, obvio Un poco de bronca Y bueno Después Nacho Nada Nos conocemos mucho Tanto afuera Como dentro de la cancha Nos ha tocado jugar Muchísimos partidos juntos Con Iván Gómez también Jugábamos Jugábamos los tres Y de hecho Afuera de la cancha Nos conocemos mucho los tres Porque A los entrenamientos Viajábamos siempre juntos En el mismo auto Así que Nada Muy buena relación Y como le dije a él Espero que Que se le dé De la mejor manera acá Justamente le iba a preguntar Por Iván Por Iván ¿Qué le había dicho Iván Gómez Al respecto de News? Y si Le han dicho Del meme de Spiderman Con el apellido Short Short No, bueno Lo del meme Todavía no No nos lo hicieron Pero en platense Nos jodían mucho Nos confundían mucho Lo único que nos salva Es la melena Que tiene él Y nada Bueno Iván Y Angelo también Yo lo conocí en taller Y ellos dos Me dieron mucha referencia Del club En esos días Antes de llegar Después Con todo lo que me encontré Que es un club ordenado De las exigencias Que tiene Y bueno Después del predio Hotel Como lo recibieron Que realmente lo comprobé Cuando llegué Y que fue así Y que estoy muy a gusto Realmente Y que fue así Es un club Mix text